Varios de los subordinados más veteranos de Alejandro Magno desempeñaron un papel fundamental a la hora de decidir el futuro rumbo del imperio del conquistador. Cuando este murió, Antípatro, Aristonó, Crátero, Éúmenes, Leónato, Peitón, Pérdicas, Ptolomeo y Celeuco fueron figuras importantes. Pero ¿qué hay de Lísímaco? A lo largo de la primera guerra de sucesión, esta famosa figura está notablemente ausente. En el año 323 a.C., Lísímaco se había ganado la reputación de general temerario pero imprudente. No obstante, gozaba de gran prestigio, sobre todo porque había sido guardaespaldas de Alejandro, y por tanto no podía quedarse sin un papel en el nuevo régimen. Por ello, en el Acuerdo de Babilonia, en el mismo mes de la muerte del conquistador, Lísímaco obtuvo un alto cargo, aunque cargado de inestabilidad. Se le asignó como gobernador de una de las provincias más problemáticas del imperio, Tracia. ¿Por qué Tracia? Lísímaco fue seleccionado para pacificar esta región por su reputación de intrépido. En realidad, sin embargo, la política también debe haber desempeñado un papel importante. Pérdicas, el nuevo regente, era consciente de la influencia de Lísímaco y no quería que una figura de prestigio tan complicada permaneciera activa en el seno de su nuevo régimen. Enviarlo a Tracia para contrarrestar la rebelión en una frontera lejana a cientos de kilómetros de Babilonia parecía la solución perfecta. En Tracia existía una situación muy particular. Un par de años antes, Sopirión, el anterior general macedonio de mayor rango en Tracia, había lanzado una audaz expedición al norte del río Danubio, impulsado por el deseo de conseguir una conquista que pudiera igualar los logros de Alejandro en el este. Fracasó estrepitosamente. El ejército de Sopirión fue aniquilado mientras intentaba desesperadamente retirarse a territorio amigo en lo que podemos describir como el equivalente macedonio al desastre romano del bosque de Teutoburg. La destrucción total de los 30.000 soldados de Sopirión tuvo consecuencias aún mayores para Tracia. Durante años, un rey Tracio había albergado el deseo de librarse de la subyugación de su tribu al reino de Macedonia. Ahora, con la desaparición de Sopirión, tuvo su oportunidad. El hombre se llamaba Ceutes, gobernante de la poderosa tribu de los Odricios, centrada en el próspero valle del río Tunzla, justo al sur de Monte Emo. En el año 324, con las fuerzas macedonias en Tracia agotadas y un sentimiento antimacedonio parecía estar creciendo en el sur de Atenas. Ceutes lanzó una revuelta abierta contra los macedonios. A la muerte de Alejandro Magno, el rey Odricio llevaba gobernando muchos meses de forma independiente. Los macedonios respondieron con el nombramiento del Isímaco. A este intrépido general le correspondió en el año 323, aplastar esta revuelta y establecer el orden en la Tracia controlada por los macedonios. Al frente de un ejército mercenario de varios miles de hombres, Isímaco avanzó rápidamente a través de Asia Occidental, cruzando a Europa y llegando a la frontera norte de la Tracia ocupada por Macedonia hacia finales del año 323. Sus fuerzas eran escasas, apenas 6.000 hombres en total. Pero Isímaco, aunque seguramente sabía que su enemigo podría disponer de un ejército mucho más numeroso, abogó por tomar la ofensiva. Aunque la victoria no estaba en absoluto garantizada, invadió el territorio de Ceutes lanzando sus fuerzas a su enemigo para que luchara en campo abierto. Ceutes aceptó, llevando consigo una enorme fuerza de 28.000 guerreros. Superaba en número al Isímaco de 5 a 1. Tenemos pocos detalles sobre la batalla que siguió. Lo que sabemos es que el enfrentamiento fue muy reñido. Muchos hombres cayeron por ambos bandos. Sin embargo, al final fue Isímaco quien aparentemente se impuso, aunque sus pérdidas fueron graves. Fue una victoria pírrica. El resultado no fue ni mucho menos decisivo, como demuestra el hecho de que se librara una segunda batalla poco después. En este enfrentamiento fue Ceutes quien parece haber obtenido algún tipo de éxito. Las dos batallas agotaron a ambos ejércitos y a sus comandantes. Ninguno de los dos bandos quería un tercer combate, ya que habían muerto demasiados hombres. Cansados de luchar, sus dos líderes llegaron a una especie de tregua. Se redactó y ratificó un acuerdo de coexistencia. Ceutes podía gobernar sus tierras odricias de forma independiente, manteniendo su título monárquico de rey Ceutes III. Isímaco podía ejercer el control sobre la vecina Atrasia controlada por Macedonia. El acuerdo convenía a ambas partes y se mantendría en vigor durante la siguiente década. Ambas partes se beneficiaron con el acuerdo, pudiendo seguir sus propias agendas. Lisímaco reforzó el control sobre su nuevo territorio, aumentando su fuerza e incluso consiguiendo expandir su territorio hacia el norte, a lo largo de la costa occidental del Mar Negro, que estaba repleta de las ricas ciudades-estado helénicas independientes. Ceutes, por su parte, supervisó el gran proyecto de helenización de su reino. Este proyecto aportaría al estado odricio una gran riqueza y aumentaría la posición internacional de Ceutes en este nuevo mundo helénico. Esta coexistencia y la fuerte apuesta por el comercio fueron beneficiosas para todo el Mediterráneo. De la crisis se formó una frontera estable que permitió a muchos habitantes tráceos desechar la lanza y dedicarse a las ganancias, floreciendo grandemente el comercio. Podría decirse que el mayor perdedor del acuerdo fue Atenas. Los atenienses, en particular sus líderes antimacedonios, como Demóstenes e Hipérides, habían esperado que Ceutes y sus odricios sirvieran como un valioso aliado del norte en su conflicto contra los macedonios en la llamada Guerra Lamaica. Durante unos 10 años, Ceutes y Lysímaco coexistirían en Tracia, pero la alianza no duró mucho. Pronto volverían a enfrentarse a medida que las guerras de los sucesores dejaban su huella en esta frontera norte. Pero eso es para una futura historia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.